Me llamo Danton Iván Basaldo Amorquecho, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, actualmente estudio el octavo semestre. El proyecto que estamos presentando ahora se llama Monitoreo Remoto de Signos Vitales, en este caso es un chaleco, el cual nos va a ayudar a medir las señales y las respuestas fisiológicas de un astronauta para una misión análoga que se llevará a cabo en Polonia a finales de julio, por parte de la Agencia Espacial Europea y el Consejo Consultivo de la Generación Espacial. Es un organismo de las Naciones Unidas. Considero que nuestro proyecto fue aceptado, ya que es el único proyecto que va a estar tratando con telemedicina, el cual nos va a ayudar a monitorear en tiempo real las respuestas de los astronautas, lo cual es muy benéfico para la misión, ya que tenemos que tener un control muy serio y restringido para las misiones. En este caso, como está enfocado a actividades extravehiculares, necesitamos tener un monitoreo médico muy certero para saber que nuestro astronauta o la persona que está utilizando este dispositivo se encuentra bien y que además de eso, su salud es favorable y todas las actividades que está haciendo, las está haciendo de la mejor manera posible.